Tres familias de origen prehispánico conforman los cimientos de la cocina tradicional en México, entre ellas el mole, los tamales y el atole. Presentamos a la señora Guadalupe Esparza Flores con la realización de los tamales canarios. Hola, buenas noches. Me llamo María Guadalupe Esparza Flores para servirle. Les comento que tengo 15 años participando en la feria del atole del tamal. Este año no se va a poder realizar por la situación que estamos pasando todos de la pandemia. Pero les voy a dar una referencia hacia lo que yo hago que son mis tamales canarios. Estos son los ingredientes que yo ocupo, que es la harina, azúcar, queso, paja, huevo y mantequilla. Posteriormente hago un preparado de la mezcla, que esta es. Ya después que está la mezcla, hago mis tamales, pero que la hoja esté totalmente limpia para poder elaborar los tamales. Así, se hace una pequeña, se pone una pequeña mezcla en las hojas. Dos paja, se envuelven y se acomodan en la vaporera y se ponen a cocer aproximadamente una hora. Ya después que esté cocida, esta es mi elaboración de los tamales, que ya está cocida. Y aquí está.